TITULARES DE LA HORA Hola, bienvenidos a esta actualización de noticias en NTN24. Soy Carla Arcila, es un gusto acompañarlos a esta hora. Veamos algunas noticias clave de este momento en el Canal de las Américas. La Organización de Naciones Unidas emitió en la tarde de este viernes un nuevo pronunciamiento sobre la crisis en Perú, que ya deja a una veintena de civiles fallecidos. Vamos a Naciones Unidas con Alejandro Rincón en Nueva York. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. La Jefatura de Naciones Unidas ha vuelto a reafirmar su profunda preocupación por el escalamiento de las tensiones y la saga de malestar sociopolítica que afecta ahora mismo a Perú. En ese contexto, durante el encuentro con la prensa del portavoz del secretario general, llegó la siguiente voz del jefe de Naciones Unidas. Y se les pide a todas las partes involucradas que mantengan el imperio de la ley y los derechos de libertad de reunión y a la protesta pacífica. Le piden a todas las partes que mantengan calma y que no enciendan las tensiones. En este contexto, la Secretaría General de Naciones Unidas ha instado al pueblo peruano a buscar todas las probabilidades para que, a través del diálogo, que logren resolverse las diferencias a nivel político que afectan ahora mismo a la nación suramericana. Reportamos para ustedes en vivo desde la Secretaría General de Naciones Unidas. Buenas tardes. Y a dos días para la final de la Copa del Mundo, fanáticos de la selección argentina hacen hasta lo imposible por conseguir entradas para el partido. Decenas de aficionados llegaron hasta el hotel en Doha, en donde se hospeda al albiceleste para pedir a la federación de su país que les ayude a adquirir los boletos. Aseguran que los precios de reventa se salen de su presupuesto. Lo que queremos acá es que tengamos acceso a entradas a precio oficial. Lo que pasa es que la reventa sale como 5 mil dólares y es mucho para los que estamos acá desde el principio, que hemos pagado muchas entradas. No pedimos nada y no queremos hacer líos, solo que queremos, como argentinos, tener la posibilidad de ir a la entrada una vez más a Argentina. ¡Gracias! En noticias de Ecuador, un grupo de ciclistas que circulaba por la vía Machala a pasaje en Ecuador fue impactado por un vehículo que perdió el control. Tres de los ciclistas murieron. Este hecho ocurrió al término de una jornada de pedaleo y según los testigos, luego de que sucediera el incidente, alertaron al ECU-911 para que enviara equipos de rescate. Unos 20 ciclistas circulaban a la altura de la parroquia de La Peaña. Un conductor que es investigado por ingerir alcohol sería el causante del accidente cuando en un vehículo particular impactó a varios de los ciclistas y metros más adelante chocó contra un poste y un árbol. Y sigue la controversia porque Twitter canceló en las últimas horas y sin previo aviso las cuentas de varios periodistas de los medios, CNN, The New York Times, The Washington Post, e incluso de reporteros independientes. Todos tienen en común haber escrito sobre el propietario de la compañía, el multimillonario Elon Musk, y sobre sus decisiones después de adquirirla. Ante las críticas por el cierre, Musk aseguró en la misma red social que valida el desacuerdo con sus políticas, pero no los escritos que atenten, según él, contra su familia. Los directivos de los diferentes medios piden respuestas a Twitter y a su dueño. Gracias por su compañía. La ampliación de estas y más noticias de América Latina y el mundo en nuestra misión de NTN24. Gracias por elegirnos. Quédese con toda nuestra programación. Se viene Ángulo. Feliz jornada.